¿Por qué no vemos cables en los postres del viejo mundo? Hoy en día nuestras calles están cubiertas por esos cables para darnos energía. Pareciera que antes de estos tiempos modernos aprovechaban y hacían uso de la energía libre. ¿Te has dado cuenta que los edificios antiguos tienen cúpulas metálicas? De hecho, esas cúpulas estaban rellenas con mercurio y en la punta tenían una antena que emanaba energía electromagnética. Y entonces, esta energía era enviada al compartimento de mercurio. Mira lo que pasa con el mercurio. El mercurio gira y así se crea la energía libre. La palabra catedral proviene de la palabra cátodo. ¿Será que de ahí provenía la mayor parte de la energía libre del viejo mundo? Todos esos edificios en el mundo tienen las mismas antenas. Y esto es porque era tecnología Tartaria. Tecnología de la Gran Tartaria.